Acuerdo para salvar el Museo de San Joaquín y Santa Ana. Con esta firma, el Ministerio de Educación y Cultura, la Junta y el Ayuntamiento de la Capital garantizan su viabilidad. Para mantenerlo abierto, se busca ahora relanzar su importante contenido, por ejemplo, llevando a cabo restauración de piezas y conservando su edificio. Además, se hará especial hincapié en aumentar su difusión. En este museo todavía le falta entrar en lo que es el siglo XXI y para ello necesita un apoyo, no solamente en cuanto a las infraestructuras, y eso también se lo ha asumido por las instituciones que estamos aquí, sino también en cuanto a lo que es la vía de trabajo, de difusión, de conocimiento y, por lo tanto, lo que son las líneas estratégicas modernas para un museo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noticias para el Museo de San Joaquín y Santa Ana, pero no para el Colegio San Juan de la Cruz, hoy estaba previsto en Madrid un encuentro entre el concejal de Urbanismo y la ministra de Empleo, pero al final Manuel Sarabia ni siquiera ha podido entrar al edificio. Mañana se va a aprobar la licencia para derribarlo, pero el Ayuntamiento de la Capital hará una última maniobra. Voy a firmar un decreto de inicio, un expediente de catalogación del edificio. Espero que llegara a tiempo. Catalogación, es decir, que se conserve el edificio desde el punto de vista urbanístico. El edificio no será para el barrio, no pasará para las dotaciones que espera el barrio, en principio, pero por lo menos el edificio no se perderá. Les contaremos también una historia con final feliz, y es que tres policías de Valladolid han salvado la vida de un bebé que entró en parada cardiorrespiratoria. Ha ocurrido en plena calle, en las inmediaciones del Parque Rivera de Castilla. La rápida actuación de los agentes y las maniobras de reanimación consiguieron salvar la vida de este pequeño. Nos ha dicho que a las 12 estaba en casa y estaba ahora fenomenal, tan espabilado, como que no hubiera pasado nada. Es una decisión en que si tienes dudas eso te frena, y bueno, vale más tomar una decisión y tirar para adelante que pensar si lo estás haciendo del todo bien o no. Disfrutar de una pieza de arte del siglo XIV así de cerca es casi imposible, o al menos lo era hasta ahora. Y es que la Universidad de Valladolid ha escaneado en 3D reproducciones de cinco obras de arte del Museo Africano de la Capital, que nos permite moverlas en el espacio y ver detalles que en directo casi ni apreciamos. Enseguida se lo contamos. Gracias. Gracias. Gracias.